Según algunos medios de comunicación y redes sociales, se está divulgando que el artista urbano Rochi RD ha colapsado. Según estos medios, está sufriendo de una hemorragia estomacal, lo cual está provocando un fuerte sangrado. El abogado de Aderly Ramírez, mejor conocido como Rochi RD, José Martínez Brito, aclaró durante una entrevista que se ha abusado de los derechos de su defendido. Durante las intervenciones aseguraron que Rochi le realizaron seis operaciones de estómago por un accidente que sufrió. Ese accidente ya sabemos cuál fue. Pero hoy en día, ahora mismo, en estos momentos, está vomitando la sangre en la celda, en la cárcel donde se encuentra. Asegura el abogado de Rochi RD, José Manuel Brito, que la comida le está cayendo mal y están pidiendo, están clamando, rogándole a las autoridades que lo permitan que se le saque de esa celda y se le lleve a un centro médico con urgencia. Más adelante, seguiremos ampliando esta información, esta información muy lamentable para todo el país y para todos los seguidores de Rochi RD. No te olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones.